Desde los inicios del desarrollo nuclear en el mundo, las personas han relacionado la energía nuclear y las radiaciones ionizantes con contaminación, por lo tanto, con destrucción y muerte. A veces, esta relación tenía algunos antecedentes. No olvidemos que en la década de los años 30 se comercializaban productos que contenían elementos radiactivos que se creía que todo lo podían curar y que en muchos casos resultó nefasto para la salud de las personas. Si sumamos a esto el uso del tema nuclear y radiactivo en la industria cinematográfica de manera apocalíptica y el impacto causado por los primeros ensayos de armas nucleares en extensas zonas desérticas o en islas del Pacífico, es posible comprender tal relación o percepción. Pero, ¿es posible un relato totalmente inverso? Hoy con nuestros tres invitados hablaremos de la investigación y el uso de técnicas nucleares y de radiaciones ionizantes para estudios de diversos tipos de contaminación y cómo estos estudios contribuyen en la mitigación de las mismas. Aún más, también, cómo dichas técnicas contribuyen a investigaciones relacionadas con el cambio climático. Esto es Conexiones Nucleares, un podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Invitados de este segundo capítulo, Ana Valdés, geóloga, Daniel Villegas, ingeniero agrónomo. Ambos se desempeñan dentro del Centro de Tecnologías Nucleares para Ecosistemas Vulnerables de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y nuestro tercer invitado, el doctor Benjamín Suárez, director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Hola, buenas, ¿cómo están todos por acá? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio, esta vez el segundo de este podcast Conexiones Nucleares. Y estamos aquí con Ana Valdés. ¿Cómo estás, Anita? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Un gusto tenerte por acá, Anita, y comenzar ya con la primera pregunta. ¿Cómo contribuyen las técnicas nucleares a identificar y caracterizar la contaminación del suelo? Cuéntanos un poco de eso, Anita. Un saludo a todos los auditores. Bueno, primero contar que los estudios que hemos desarrollado en Sechen en estos últimos años, en la temática de suelos contaminados, dice relación con sustancias químicas inorgánicas. Ya llámense metales o metaloides, más conocidos como los heavy metals o los metales pesados. Y el tipo de estudio que nosotros hacemos es tratar de comprender primero si están o no presentes en el suelo, y eso tiene que ver con la identificación, cómo se distribuyen y en qué cantidad están. Entonces, para eso las técnicas nucleares son fundamentales, y en especial una que es sello Sechen, que es la activación neutrónica, que felizmente se han fortalecido esas capacidades analíticas en la institución. Y es una técnica que, a diferencia de otras técnicas como absorción atómica, difracción de rayos X u otras, es rápida, es no destructiva. Eso genera muchas ventajas, porque en el fondo no se pierde la muestra. Para que nosotros obtengamos una muestra de suelo tenemos que contar con recursos, ir a terreno. Entonces, la activación neutrónica además es muy precisa, y además es sello Sechen. Es decir, es un plus a la hora de competir. Nosotros como investigadores tenemos que presentar propuestas donde en realidad las innovaciones tecnológicas, que en realidad la activación es un método antiguo, pero al estar únicamente alojado acá, nos permite hacer buenas propuestas y resolver necesidades del país. La importancia de esto es conocer concentraciones de este elemento, uno de los casos más emblemáticos, sobre todo en Chile, por su ambiente natural tectónico en el que nos encontramos, que es un ambiente de subducción, donde de manera natural tenemos enriquecimiento cortical en algunos metales como el cobre, el molibdeno y el arsénico también, ya que es un elemento, el arsénico se clasifica más bien como un metaloide por sus comportamientos y sus características físico-químicas, pero que se sabe que es un carcinógeno. Entonces, por ejemplo, la normativa internacional establece valores para suelos agrícolas, por ejemplo, en el rango de, para, por ejemplo, Canadá establece 12 miligramos kilogramos de concentración, Brasil establece 35 miligramos kilogramos, Alemania 20, Holanda 55 y en Chile, cerca de acá en zonas que hemos estudiado tenemos por sobre los 100 miligramos kilo, incluso en algunos puntos con máximas de más de 3.000 milogramos, y no voy a seguir porque hay peores, ya. Entonces, eso, otra gracia que tiene la activación neutrónica es que podemos analizar muchos elementos en poco tiempo, ya, entonces también son estudios rápidos. Y esto que tiene que ver, y con eso cierro la última pregunta, es que, por ejemplo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, a través del programa de riesgos carcinógenos para los humanos, el año 22 identificó 122 agentes carcinógenos encontrados en el medio ambiente, de los cuales muchos todavía no se sabe cuáles son, y ellos constatan y tienen en sus reportes anuales, que yo los vengo siguiendo desde antes del 22, digamos, desde como el 2015, tienen en sus reportes anuales la falta de estudios en estas sustancias químicas presentes en el medio ambiente, y su relación con las tasas de mortalidad por esta, porque se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras. Eso podría decir el aporte que está intentando hacer hoy día nuestra comisión. Ana, ¿y cuál es el impacto de esta información en la gestión sostenible de los suelos en América Latina y el Caribe, y particularmente acá, en Chile? Mira, lo primero también que hay que decir es que, digamos, lo que nosotros estamos aportando es que es el incremento en el conocimiento de la calidad de los suelos, con lo que acababa de explicar en la pregunta anterior. Al conocer la distribución, las concentraciones, estamos incrementando el conocimiento porque eso tiene un correlato de ausencia de datos, y esa ausencia de datos también tiene que ver con falta de capacidades analíticas y técnicas a nivel regional. Cuando hablamos de escala regional, estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, lo primero, como esta información ayuda a la gestión sostenible, es que conociendo, mientras más información tengamos sobre la calidad de los suelos, en términos de política pública, por ejemplo, se puede contribuir con el tema del ordenamiento territorial y así poder determinar los mejores usos según las concentraciones de sustancias químicas que contengan. Y así prevenir, por ejemplo, que un suelo muy bueno para uso agrícola, es decir, que no tenga anomalías de arsénico o de metales pesados, sea usado para agricultura y no para inmobiliaria, por ejemplo. O por ejemplo, prevenir, hay casos mundiales donde han habido construcciones, edificaciones en zonas con antecedentes radioactivos, desechos mineros, eso es un caso antiguo en Glasgow, por ejemplo, donde finalmente, gracias a este tipo de estudios, se detecta esa señal. ¿Por qué? Porque empiezan a haber síntomas en la salud de la población. Entonces empieza la pesquisa y finalmente termina por removerse la población. Tenemos casos similares acá en Chile, en la ciudad de Calama, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tuvo algo parecido. Entonces, para evitar llegar a esa topa de decisiones, que igual son buenas, porque Chile además tiene un problema porque es enriquecido naturalmente a veces en estos elementos. Y a nivel latinoamericano se está haciendo desde un programa ARCAL, que es un programa del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no es cierto?, que reúne 18 países. Este programa tiene, por fin, y que se lidera desde acá, desde la Sechen, y que Chile es parte de este programa y que tiene como objetivo la generación e instalación de capacidades a nivel latinoamericano de este conocimiento para poder mejorar el estado del arte respecto a la calidad de los suelos en Latinoamérica. Y eso tiene que ver con que es una de las matrices ambientales que está más al debe en términos de regulación ambiental. Hace dos años atrás, el estado del arte en términos regulatorios, México tenía normativa de suelos, Perú y Brasil, el estado de Sao Paulo, Chile no cuenta al día de hoy con normativa de suelos. Por lo tanto, a esa escala se está tratando de incrementar el conocimiento, ya sea formando gente con capacitaciones que financia el mismo organismo en estas técnicas nucleares y ahora estamos en el año que nos toca ser los pilotos. Así es que, y las proyecciones son variadas, pues sea toda la relación que pueda tener en la agricultura, la cadena digestiva, alimentaria, perdón, y por lo tanto la prevención de desarrollos de cánceres asociados a variables ambientales. Perfecto. Muchas gracias. Espero que les haya quedado un poquito más claro a nuestros amigos en la casa, amigos y amigas que están escuchando esta información que tiene que ver con la contaminación de los suelos acá en Chile. Don Benjamín Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. A usted. Usted va a abordar el tema de contaminación marina, como dicen por acá. ¿De qué manera las tecnologías nucleares ayudan a monitorear y mitigar la contaminación de los ecosistemas marinos? ¿Nos puede ayudar en eso? Es una pregunta amplísima. Y en el fondo de todo esto no solamente está la salud de los océanos, que ha sido una preocupación mundial de los últimos 30 años, sino que la salud humana, animal y vegetal. Porque las señales, como mencionaba Alicia, las señales que se captan del medio ambiente cuando hay compuestos tóxicos, tienen que ver con el efecto en los seres humanos o en los animales o en organismos menores, en el caso del medio marino. Y los seres humanos la cosa es prioridad absoluta, ¿no es cierto? Es parte de las políticas nacionales de todos los países. Y en ese ámbito, los estresores marinos son variados y cada uno tiene su grupo de técnicas asociadas. Me voy a referir solamente a dos. Por favor. Porque uno puede abordar acidificación oceánica o algunos tipos de contaminación por compuestos inorgánicos, nitratos fosfatos, utilizando técnicas analíticas convencionales o nucleares. También puede aportar al tema de los microplásticos, donde uno puede estudiar por cocientes isotópicos o cuál es el origen del polímero en ese caso. Pero uno de los aportes más importantes tiene que ver con el trabajo de datación de testigos de sedimentos marinos. Es decir, sacar un sacabocado del fondo marino, congelarlo y cortarlo de manera de poder seguir una señal radioactiva muy tenue, pero que se puede medir, como 200 días, por ejemplo, uno de ellos. Y lo que estas técnicas dan no es solamente, como decía Alicia, el poder saber si está o no el contaminante. Perdón, Ana. Eso me lo corrigió. Ana Alicia. Ana Alicia. En ese caso, no solamente se puede medir si está el contaminante y cuánto hay, sino conocer la historia. Porque uno, al avanzar en el sedimento marino, puede traspasarse, en el caso de zonas costeras, a 50, 60, 80 años. Y si hace otros testigos en el hielo de la Antártida, puede llegar a millones de años atrás, etc. Entonces, ese aporte de la técnica nuclear es única. No lo puede hacer otra técnica. Y conocer la historia. Incluso hay dataciones de sedimentos para ver cuándo empezaron a ubicarse los microplásticos a medida que se iban aposando los distintos sedimentos a lo largo de los años. Entonces, eso es poderosísimo porque tiene que ver con todas las contaminaciones posibles, metales, metaloides, estos polímeros, pero también con aquellos organismos que generan mareas rojas y toxinas marinas. Son organismos microscópicos en el mar, también en las aguas dulces, que tienen un ciclo de vida muy particular. Pasan por una fase móvil, buscan la luz, se reproducen, y después pasan por una fase donde se depositan en el sedimento. Y al depositarse en el sedimento, pueden ser alcanzados por la próxima capa y uno puede encontrar esos quistes, esas semillas, a lo largo de 60 años, como se ha hecho desde el Instituto de Fomento Pesquero en Chile, en el Estuario Seno de Relóncabí. Entonces, usted tiene la historia y puede averiguar también si hay una relación entre esas semillas que están en el fondo, si van a haber lugares de mayor o menor riesgo para producir problemas de salud humana. ¿Por qué es importante esto? Porque hay toxinas que matan, la toxina paralizante, que está en el sur de Chile y en todo el planeta, mata por parálisis neuromuscular. Hay una toxina amnésica que le hace perder la memoria, entre otras cosas, que se han visto pocos efectos casos en Chile. Y hay toxinas que producen diarreas que se confunden con otras antropatógenos y otros efectos de la vida que uno se los cuida solo en último caso. Pero la paralizante es la mortal. Y ahí donde el organismo, probablemente haga una pausa porque probablemente es la segunda pregunta que quiero referirme, el organismo, y esto que sigo diciendo es para la primera, el organismo fue pionero en apoyar un desarrollo, implementación de una técnica radiométrica para poder medir, detectar y medir la cantidad de toxinas que paralizan, toxinas paralizantes. Y ese radioensayo, que fue utilizado en ciencia por muchos años anterior, pudo ser normado gracias al aporte del organismo internacional de energía atómica y transformarse en un método estándar que está a disposición de los países para poder hacer ese seguimiento. Buen aporte. Don Benjamín, ¿podría contarnos de algún proyecto en el que se hayan utilizado tecnologías nucleares para abordar problemas de contaminación marina en Chile y cuál ha sido su impacto? No se trata solamente de un proyecto, sino que esto ha sido una política. El primer problema de floración de algales nocivas muy terrible que ocurrió en Chile fue el año 2002. Partió por febrero, hizo su clímax en abril más o menos. Y en junio, en esta sala, se organizó el primer taller nacional sobre el tema del manejo, mitigación de mareas rojas y toxinas... Aquí mismo, en la sala Cruz Poque. En esta sala, financiado por la Sechen, gracias a un proyecto nacional que estaba en curso y que derivó fondos para atraer a tres investigadores norteamericanos que estuvieron dos semanas en Chile y uno de cuyos resultados fue que trabajando con el profesor Enrique de Tiñí, presidente de CONICIT, se generó un programa FONDEF especial para la investigación de mareas rojas y ellos generaron los términos de referencia. Entonces, cuando se pregunta por un proyecto, aquí ha habido varios proyectos a lo largo de los años que llevaron a la normalización, a la estandarización de este radioensayo, por ejemplo, pero además a la capacitación en América Latina sobre el manejo, mitigación de problemas de floración algales nocivas y las toxinas marinas resultantes, por cursos, por becas, por visitas de expertos a través de los instrumentos habituales. Entonces, ha sido un proceso que comenzó en el 2002 y que ha seguido los últimos años con proyectos ARCAL de 17 o 18 países donde se ha investigado no solamente en este tema y se ha capacitado en estos temas del manejo de las toxinas marinas y sus problemas que están presentes en todos los países, sino también los temas de salud de los océanos, que es la acidificación oceánica y sobre todo el estudio de los nutrientes en exceso que producen estas floraciones en las zonas costeras. Cuando hay mucha contaminación de origen domiciliario o industrial es lo perfecto para que estos microorganismos florezcan, se reproduzcan y puede tocar que se reproducen los que son tóxicos y los organismos que acumulan esto son los moluscos filtradores, choritos, machas y otros que son los que consumimos, finalmente nos enfermamos y podemos morir. Entonces, ha habido una serie de proyectos, no solo nacionales, sino a lo largo de los años que es lo que yo siempre trato de agradecer públicamente y en estos momentos en este podcast a la Sechen y al organismo internacional, que tuvo la visión de instalar esto y de, a través de esto, capacitar a los países para poder manejar esto. Ese es un tema súper importante, capacitar a la gente, desarrollar tecnologías. Una política, una política o idea apoyada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear que ha llevado a la capacidad, a la formación de capacidades que no existían al 2012 en América Latina. O sea, un tremendo aporte para nuestros océanos. Para los océanos en general. Nosotros que tenemos bastante, poco frío, sí. Claro. Ocurre que esto sigue. Y en estos momentos no solo hay un proyecto internacional de muchos más países sobre el tema de microplásticos, sino que hay uno que reúne alrededor de 40 países, el INTE 2022, que tiene que ver con estos problemas que acabamos de discutir. Hasta el año 27. Qué bueno que se hagan cosas en Chile que asciendan al resto del mundo, especialmente a nuestro océano. Que tenemos tantos secretos ahí, conocemos más del espacio que de nuestro océano. Daniel Villegas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Saludos a todos los que están aquí en la casa escuchándonos. Daniel, mutagénesis y cambio climático. Eso es lo tuyo, me parece. ¿Qué papel juegan las tecnologías nucleares en el desarrollo de especies vegetales y forestales más resistentes al cambio climático? Hola, bueno. Perdón. Las radiaciones ionizantes, como las que tenemos a disposición aquí en la Comisión China de Energía Nuclear, históricamente han sido la piedra angular de la generación de nuevas variedades agrícolas y ornamentales que puedan adaptarse mejor a las condiciones que nos van a afectar a través del cambio climático. Y esto no es algo que sea muy novedoso. Desde más de hace unos 70 años, distintos países han desarrollado dentro de sus programas de mejoramiento vegetal, han inducido a través del uso de radiaciones ionizantes, con la radiación gamma, a la cual nosotros tenemos acá, mutaciones en alguna de sus especies y ocupan esas mutaciones para generar nuevos rasgos que eventualmente puedan permitir a esas especies vegetales adaptarse mejor o ganar una característica que anteriormente no tenían. ¿Se le obliga a reaccionar? Se le obliga a que hagan más rápido algo que hace la naturaleza. Las mutaciones que nosotros podemos inducir a través de la radiación gamma no son distintas a cómo la naturaleza evoluciona de manera natural. La idea es como adelantar un poco el proceso para ver cómo va a... Exacto, acelerarlo. A través de las radiaciones ionizantes lo que nosotros podemos hacer es aumentar en varias órdenes de magnitud la frecuencia de mutaciones. Y las mutaciones son el camino que tiene la naturaleza para evolucionar. Y por lo tanto, ocupando estas radiaciones ionizantes, otros países han desarrollado nuevas variedades. De hecho, el 100% del maíz que se consume en el mundo, un alto porcentaje del arroz, la soya, todas esas variedades modernas son desarrolladas. En alguna parte de su desarrollo han tenido radiación ionizante. Que es lo que estamos nosotros tratando de hacer es que Chile se suba a ese carro. Chile tiene programas de mejoramiento vegetal. Pero por razones más bien operacionales, esos programas de mejoramiento vegetal no han hecho uso de la herramienta que nosotros tenemos disponibles acá en la Comisión Chiliana. Ellos hacen mejoramiento vegetal, las distintas instituciones, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las universidades. Cuando han tenido que hacer programas de mejoramiento vegetal, lo hacen a través de otras herramientas que tienen total validez. Y utilizan radiaciones. Pero no han ocupado, o muy pocos, se han ocupado muy pocos. De hecho, uno tiene la información que tiene la FAO en su base de datos, una base de datos que es de acceso público, en donde uno puede buscar qué nuevas variedades se han desarrollado en Chile con el uso de radiación ionizante. Y solo existen dos que están ahí puestas, que están informadas. Y esas dos son del año 1980, si no me equivoco, es una variedad de trigo y una variedad de avena que está registrada en el año 1990. O sea, se ocupa muy poco. Se ocupa muy poco y lo que nosotros queremos ayudar en esto es que esta tecnología se conozca y que todos aquellos programas de mejoramiento genético que necesiten inducir variabilidad, que es una de las herramientas que se pueden ocupar para mejorar, lo puedan hacer a través de radiación ionizante. Entonces, el uso y la función de la radiación ionizante es angular para el mejoramiento de especies más agrícolas. Lo forestal, por sus ciclos, puede ser un poquitito más largo y toma mucho tiempo. Pero nosotros también lo estamos tratando de abordar. Me imagino, me imagino. Yo creo que por ahí puede ser que existe un poco más de interés. Nosotros lo estamos abordando junto con el Instituto Forestal. El Instituto de Investigación Forestal tiene interés en probar una técnica que no está probada en el mundo forestal. Justamente porque se requieren muchos ciclos de desarrollo, muchas generaciones, para que uno pueda realmente obtener una nueva línea, una nueva especie que tenga algún rasgo, que se adapte mejor al medio ambiente. ¿Cuánto tardaría más o menos eso en hacerlo? ¿Un año, dos años, un mes? Ojalá. ¿Diez años? En especies agrícolas, esto es independiente de la técnica que uno ocupa. En especies agrícolas, para desarrollar una nueva variedad, uno está hablando de que tiene que pasar por un proceso de, por lo menos, ocho o nueve generaciones. En una especie agrícola que es anual, se demora nueve, diez años. En una especie forestal, en donde un ciclo de vida puede durar ocho años, obtener esas diez generaciones podría llevar ochenta años. Entonces, por eso no se ha desarrollado tanto y nosotros lo que estamos haciendo es estudiar la posibilidad de inducir las mutaciones con radiación ionizante, pero ocupar nuevas metodologías a través de técnicas moleculares para poder acelerar los procesos, acelerar la identificación de los posibles mutuos. ¿Y eso también es un tremendo avance? Eso es un tremendo avance, si es que logramos avanzar y hacia allá estamos caminando. Genial, es genial usted. Oye, Daniel, ¿y cuáles son los mayores desafíos y oportunidades que ves en la aplicación de estas tecnologías con miras a una agricultura sostenible en nuestro país? Bueno, sin duda, algo de lo que planteé en la pregunta anterior es uno de los principales desafíos, que es que aquellas instituciones que están a cargo de desarrollar programas de mejoramiento genético nos vean como unos socios estratégicos. Claro. Nosotros tenemos la capacidad de aplicar radiación ionizante para inducir inducaciones y, como comenté, solo se ha ocupado en ocasiones muy puntuales. O también tenemos los antecedentes de que a veces han venido investigadores a hacer algunas cosas acá, pero eso queda más bien en el ámbito de investigaciones puntuales y un poco se pierde la trazabilidad. Justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de algunos proyectos que tenemos con otras instituciones es de desarrollar nuevas variedades a través de mutaciones por radiación ionizante y que eso nos permita que sean historias de éxito que nos puedan permitir difundir la tecnología a otros investigadores. Y en ese contexto nosotros hemos tenido bastante éxito, por decirlo de alguna manera, porque producto de distintas actividades, muchas de estas financiadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, hemos hecho seminarios, hemos presentado nuestros resultados, hemos invitado a expertos y obviamente en esas instancias nosotros invitamos a investigadores de universidades, de otros centros de investigación y se han dado cuenta de que por acá hay una oportunidad que ellos podrían aprovechar. Entonces ahí hay un importante desafío. Bueno, acá vemos de nuevo lo mismo, mientras las cosas se vayan informando, la gente lo sabe y se puede ir metiendo en el tema. El problema probablemente de esto es que nosotros por alguna razón no teníamos la capacidad y ni siquiera la capacidad, yo creo que no estábamos involucrados orgánicamente en esta línea de investigación. Y eso afortunadamente ha ido cambiando en los últimos 10 años. La Comisión se dio cuenta que era un área que tenía que desarrollar y en los últimos 10 o 15 años ha dado los pasos necesarios para que esto sea una línea de investigación al interior de la Comisión y eso nos permita llegar a estos otros interesados. Genial. Genial. Es lo que tiene que hacer la SECEN en realidad. Desarrollar tecnologías que nos beneficien a nosotros como humanos. Y además que tenemos técnicas que no tiene nadie más. No, eso es lo que es genial. Eso es lo más... Ustedes son secos. Es la oportunidad que tenemos que nosotros aprovechar. Grandes. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Porque ¿quién más podría hacer irradiación con radiación gamma? Muy poco, muy poco. Nosotros acá tenemos esa tecnología. Mira qué interesante. Cosas que uno va aprendiendo también porque yo aquí vengo con la ignorancia máxima. Solamente a aprender igual que los que ustedes en la casa que están aprendiendo también. Oye, y mira, les voy a hacer un par de preguntas que las pueden responder entre todos. Mira, ¿cuáles son las proyecciones de sus investigaciones? Por ejemplo, Ana, ¿cuál es la proyección de las investigaciones que tú haces? Mira, ya lo respondí un poquito en las preguntas anteriores, pero lo explico con más detalle. Al tener el dato, digamos, al conocer cuál es la distribución, cómo las concentraciones, por ejemplo, de algunos metales fitotóxicos que finalmente también son dañinos para la salud, como el plomo, el cadmio, cromo, níquel, vanavio y todos aquellos elementos que también son esenciales para la vida, pero en algún momento, a partir de una concentración, pasan a ser tóxicos o dañinos. Nosotros con esas técnicas, con estos estudios, conocemos la cantidad, es decir, tenemos información cuantitativa, además tenemos distribución espacial y por lo tanto con esos elementos más algunas técnicas de análisis multivariable, ¿no es cierto?, podemos hacer llegar a los orígenes. Entonces, las proyecciones tienen que ver con que a veces el mismo arsénico presenta más de un origen, ¿ya? Sobre todo en Chile, pues ya por lo que comentaba anteriormente, a veces puede provenir de un enriquecimiento natural, pero al mismo tiempo está también relacionado a aplicaciones agrícolas y, por supuesto, a todo lo que son las actividades en el marco de la minería, las fundiciones, entonces esas son las proyecciones, poder ir discriminando de dónde viene realmente, de modo tal de avanzar y contribuir a lo que apunta un poco los tribunales ambientales, que en el fondo es como hacerse responsable también de la contaminación que genero, porque al final la contaminación no tiene que ver solo con emisiones, sino que tiene que ver con impacto en el ecosistema, la salud, entonces esa es la proyección, tratar de avanzar en antecedentes que permitan ir cruzando esta información, por un lado tratar de precisar en los orígenes, hasta ahora siempre hemos discriminado dos grandes grupos, los naturales y los antrópicos, pero cuando uno entra en el mundo de los antrópicos, entra en un mundo en sí mismo, ¿cómo discrimina el arsénico que proviene de una fundición versus la aplicación agrícola? Esas son preguntas de investigación que estamos tratando de enfrentar y lo mismo con el tema de las tasas de mortalidad, en este momento no podemos hablar, salvo en los casos más estudiados, de causalidades, pero sí podemos hablar de coincidencias territoriales, ya hay mapas de mortalidad, ¿no es cierto?, publicados en el 2008 acá en Chile, donde me he encontrado con coincidencias geográficas, de anomalías geográficas que nosotros hemos identificado en estos estudios. Entonces son las proyecciones, tratar de explicar esas relaciones espaciales que uno ve. Ah, qué interesante, Ana, genial. Y usted, don Benjamín, ¿qué nos dice al respecto de la proyección de sus investigaciones? Sí, sí, nuestras costas y nuestras zonas costeras que interaccionan con la zona oceánica y el agua, son un laboratorio muy especial, de importancia mundial. Y el gran desafío es poder, al conocer cómo varían estos factores ambientales, tanto la iluminación, el clima, la temperatura del agua, pero sobre todo los factores de contaminación costera, nitrato, fosfato y otros que provienen de la agricultura, de los desechos, cómo esa dinámica puede explicar el riesgo a que ocurra una floración, es decir, una proliferación masiva de organismos tóxicos con las correspondientes consecuencias de intoxicación de alimentos marinos que consumimos y el problema humano. Eso es un problema en sí, de enorme complejidad. Tanto la atmósfera como el océano que interacciona, esos sistemas tridimensionales en continuo y dinámico, flujo, cambio de condiciones. Y eso está ocurriendo de manera acelerada. No es una broma de lo que estamos viendo del cambio climático, lo estamos percibiendo. Algunos creen que es broma. Nuestras tías que aún sobreviven de los 95 años dicen, mijito, esto no está lloviendo, no llueve como llovía antes, esto es distinto. Aquí como que tiran con balde durante algunas horas y después paran y en esas horas quedó la catástrofe. Antes nosotros llovía y llovía en Concepción y no pasaba nada. O pasaba muy poco. Pasaba, claro, pasaba poco. Entonces, eso que está cambiando es además otro desafío para la ciencia y para las aplicaciones en esto. Y como estas técnicas permiten ir conociendo la historia anterior, puedes tener tú la posibilidad, la percepción de que aquí tenemos una especie de bolita mágica, bolita de vidrio, que uno pudiera predecir cosas del futuro. Pero el gran desafío es poder relacionar las mediciones ambientales, que son costosas de realizar, con la evolución de estas floraciones, que son fenómenos naturales. El caso de las microalgas que producen el veneno amnístico tiene una clara dependencia de crecimiento entre noviembre, enero y cae en marzo. Por lo tanto, hay una época de riesgo para la mitilicultura que va a ser afectada por estas floraciones y en invierno baja muchísimo. Ahora, eso es el tema de los grandes desafíos globales en relación a la ciencia. Pero yo tengo el privilegio de poder haber trabajado en un problema que está no bajo control, porque esto sigue ocurriendo de manera natural. Estas floraciones y las posibles intoxicaciones son un peligro latente. Pero existen políticas públicas, existen el reglamento sanitario, las técnicas, existe la política nacional del Ministerio de Salud de prevención de estas, por lo tanto, lleva a presupuestos, a decisiones políticas, a laboratorios que están instalados a Punta Arenas, Quellón, en Castro, en Puerto Montt. De manera que el Estado y sus instituciones están en disposición de poder enfrentar esto, monitorear, sorprender aquellas partidas tóxicas que llegan de molujos que vienen de zonas de las cuales no se pueden sacar, etc. Y los métodos que se usan son internacionalmente aceptados y eso permite que el país siga exportando a pesar de tener zonas en las cuales han ocurrido estos riesgos, etc. Entonces, es un caso en el cual ha habido ya una decisión, los tomadores de decisiones que siempre uno busca en estos proyectos, ya escucharon y ya implementaron. Y están en el mundo regulatorio y es muy difícil cambiar y modernizar un método, un nuevo método sobre eso. Pero han disminuido las intoxicaciones, salvo algunas tragedias muy inexplicables, totalmente, y eso es un logro sanitario global del país a lo largo de todo Chile, en este tipo de estresor, en este tipo de contaminación. Bueno, es muy interesante, la gente en la casa está escuchando esto, yo creo que a todos se les viene a la cabeza la marea roja. Y es de eso justamente de lo que está hablando usted. Estamos hablando de fenómenos naturales, pero que tienen un componente de influencia antrópica, especialmente en zonas costeras como las que tenemos nosotros, de fiordos muy complejos, donde no solo llega el agua fresca de los ríos y los deshielos, sino en zonas donde hay cultivos, tanto de peces como de moluscos, que por el propio esfuerzo industrial se produce una contaminación antrópica local que es necesario poder mitigar. Y eso es uno de los temas pendientes. Así que hay una gran cantidad de trabajo, han ido aumentando el número de investigadoras, hay investigadores que están en esto, muy interesantes, hay una generación joven interesantísima en estos ámbitos, pero como siempre estamos limitados con los fondos de investigación. Sí, porque espacio para investigar hay mucho. Y en eso el apoyo de fondos internacionales de la Organización Internacional de Energía Atómica han sido esenciales para mantener continuidad. Cada uno de los proyectos que han iluminado, apoyado a distintos grupos en Chile, les han permitido empalancar proposiciones a propuestas nacionales, y viceversa. Entonces, Sechen es la contraparte oficial de esta cooperación técnica esencial para los países. Y eso es una fortaleza del país, y yo quiero destacarlo. Perfecto. Que existe esta contraparte experta, validada a nivel diplomático y a nivel técnico, que representa al país frente a un organismo que tiene un aporte en cooperación técnica real, es notable. Y eso lo agradezco y lo saludo. Muchas gracias, don Benjamín. Muy interesante toda la información que nos acaba de dar, de las proyecciones de todas las investigaciones que hacen ustedes. Y tú, Daniel, ¿qué nos podrías decir al respecto de la proyección de tus investigaciones? Bueno, nuestras investigaciones en el área del mejoramiento genético tienen como proyección, un poco como lo decía, avanzar en estas líneas de mejoramiento que tenemos con estas instituciones colaboradoras, cosas de que efectivamente lleguemos a éxito. Como les decía, estos son procesos largos, y por lo tanto es algo que, si bien llevamos tres o cuatro años trabajando en esto, estamos a mitad de camino recién. Y no puede parar. Y no puede parar. Y no puede parar. Si empezó, tiene que terminar. Entonces, las proyecciones están en seguir avanzando en este camino. Ojalá incluir nuevas especies vegetales, especies vegetales que puedan tener a lo mejor un impacto a nivel alimenticio, un impacto a nivel social o un impacto a nivel nutricional. Pero también hay una proyección bastante interesante, porque como yo les decía, el uso de las radiaciones de los ionizantes como agente mutagénico tiene 70. Desde el punto de vista de la validación de esa técnica está totalmente validada. Pero nosotros estamos investigando una segunda arista o una derivación del uso de las radiaciones ionizantes, que es aplicar dosis muy pequeñas o encontrar estrategias de exposición del material vegetal a radiaciones ionizantes que no generen o que disminuyan mucho la frecuencia de mutaciones, pero que sí hagan cambios puntuales en el comportamiento o desarrollo de las plantas. Con miras a mejorar algunos aspectos como, por ejemplo, la germinación. Semillas que germinan muy lento, si nosotros encontramos una exposición a radiación ionizante, puedan germinar más rápido o que puedan germinar más uniformes o que puedan a lo mejor responder de manera mejor a estreses abióticos que se encuentren después en el ambiente, como podría ser el aumento de la salinidad o el aumento de las temperaturas o la sequía. Y ahí tenemos toda una proyección, ahí tenemos toda una proyección que también estamos desarrollando. Y tenemos afortunadamente algunos fondos, tenemos el apoyo del organismo, tenemos el apoyo de la Sechen, y afortunadamente también hemos logrado conseguir algunos fondos concursables para ir empezando a desarrollar toda esa investigación que tiene un poquitito más de incertidumbre que el mundo de la inducción de mutación. Genial, genial, Daniel. Oye, ¿y no tienen algunos fondos así como para calentar un poquitito el agua del mar? Oye, porque tenemos tanto mar y tan frío. Lo encuentro... Ya, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por esta tremenda conversación. Gracias por lo de muchachos. Ya, pero por favor, si somos todos unos pequeñines aquí, unos chiquilines. Don Benjamín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Anita, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Daniel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y nos vemos en el tercer capítulo, porque este es el segundo de Conexiones Nucleares. Y ya viene el tercer capítulo que... ¿Aquí me van a decir de qué se trata? Ok, vamos a hablar sobre el tratado de ensayos nucleares. La no proliferación de ensayos nucleares. Eso sería el tercer capítulo. Y ahora, bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos están escuchando. Por Spotify, por YouTube. Y, bueno, un aplauso para los invitados y para toda esta maravillosa conversación. Adiós. Muchas gracias.